Hundieron la economía colombiana. Según el DANE, en 2023 el PIB creció tan solo el 0.6%. Unos genios del decrecimiento y donde varios quieren lavarse las manos. Exministro Campo, no se haga que es con usted. Aquí no somos ingenuos como sus estudiantes en Colombia. Su reforma tributaria fue parte del problema y se lo advirtieron de todas las formas. Haga memoria, van dos gobiernos en las que sus tesis cepalinas nos llevan al abismo. Y el ELN confesó que el estallido social fue la cúspide y que están de acuerdo con el gobierno en agitar las masas y llamar a las movilizaciones. Una pregunta, ¿van a sacar la gente a la calle a protestar contra ustedes mismos? ¿Dónde me apunto? Y hablemos del reality show de moda. La Casa de los Ministros. Una etnia cósmica donde a la fecha han descabezado 12 ministros y varios funcionarios. La más reciente eliminada fue la ministra del Deporte por la pérdida de los Juegos Panamericanos. La semana pasada fue eliminado el director del DNP. Por decir lo que todo el mundo sabe, que no saben hacer ni el presupuesto general de la nación. Que hay un líder interplanetario que promete cosas que no se pueden hacer. O en palabras del escritor Carlos Granés, alguien que viaja a las galaxias para no tener que enfrentar la realidad. Con razón es más fácil ver a los seguidores de esta etnia culpando a los constructores de las fallas geológicas. Ojalá despierten, dejen de mirar el retrovisor y se pongan a ejecutar. Fundieron la economía colombiana. Según el DANE, en 2023 el PIB creció tan solo el 0.6%. Unos genios del decrecimiento y donde varios quieren lavarse las manos. Exministro Campo, no se haga que es con usted. Aquí no somos ingenuos como sus estudiantes en Colombia. Su reforma tributaria fue parte del problema y se lo advirtieron de todas las formas.